Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlos al primer seminario técnico que se realiza por medio de la Asociación Taekwondo Nani TF. Es el primero del año 2019, el cual reiteramos algunos conceptos muy importantes para la práctica de la disciplina de Taekwondo. Está orientada a todos los alumnos GUPS y DANES de la organización y a aquellos invitados que quieran participar en esta jornada. En este evento, que se va a realizar el día sábado, se hace una capacitación técnica en cuanto a las formas, los trabajos de enfrentamientos de uno, dos y tres pasos, en la parte de lucha deportiva, donde hacemos un repaso de todo el reglamento deportivo, en víspera a todos los eventos de competencia de este año. Y lo que incorporamos como novedad para todo el alumnado es toda la capacitación en cuanto a la parte de roturas, para que algunos de los chicos que quieran aspirarse a los próximos campeonatos mundiales puedan tener un conocimiento vivencial de lo que es una rotura de tablas. Durante toda esta jornada, que está destinada junto a todos los instructores de la organización, va a ser todo el día sábado en varios bloques y está orientado a una capacitación intensa que va a durar más o menos cuatro horas este día sábado. En las imágenes que están viendo fueron del año anterior, donde se hizo la segunda jornada de capacitación, el año 2018, la cual hubo una gran convocatoria de todo el alumnado. Y bueno, esta jornada que se va a realizar será el día sábado, en las instalaciones del Club Social de Paso del Rey, iniciando a las 15 horas. Asimismo, queremos comentarles las próximas actividades de la Asociación Taekwondo Nand y TF. Además de los exámenes de UPS, tenemos programado un examen de danes y un examen exclusivo para las categorías mayores, cuartos y quintos danes de la organización, el cual va a estar presidida por el maestro Horacio Fassán, del Centro Sudamericano de Taekwondo. La Asociación Taekwondo Nand y TF está en espera de todas las capacitaciones de este año. Es una de las pocas organizaciones a nivel nacional con mayor capacitación, las cuales, bueno, estamos en víspera de poder participar en las jornadas que se vienen este año 2019. En miras a todas las competencias que se realizan este año, la Asociación Taekwondo Nand y TF está preparando un grupo de alumnos para participar en el encuentro deportivo que se va a realizar en el mes de noviembre, que es el sexto de este año, que viene más o menos posterior a lo que es el torneo Centro Sudamericano de Taekwondo. Nuestra asociación tiene habitualmente las clases mensuales. Bajo la línea técnica del gran maestro Pablo Trastenberg, quien, bueno, todos los días miércoles tenemos las clases intensivas de capacitación para instructores, la cual hacemos todo un refuerzo de las formas, trabajo de enfrentamiento y técnicas, para poder mantener todo el legado, lo que nos ha dejado el general Che Hongi acá a nivel nacional. En la actualidad, la organización Taekwondo Nand y TF posee varias sedes, distribuidas a lo largo del país, lo que es Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Zona Oeste, Zona Sur, y la verdad que, bueno, estamos muy felices de poder trabajar junto a todos los instructores, categorías mayores, cuartos y quintos danes, que están actualmente también en la capacitación y enseñando para todas las edades el estilo Taekwondo y TF. Pueden acercarse a cualquiera de los centros, contactándose al teléfono en pantalla, solicitando información para que puedan brindarle a la familia todo lo inherente a lo que es las clases de Taekwondo y TF. ¡Gracias!